¡HAPPY TRICKY! ¡HAPPY TRICKY! ¡Feliz Día de Reyes! ¡HAPPY TRICKY! Hoy en este vídeo los niños van a abrir sus regalos porque hoy aquí hoy celebramos 6 de enero se celebra aquí en España el Día de los Reyes, un día muy con mucha ilusión, con mucha alegría de los niños, porque con muchas ganas para abrir los regalos de los Reyes esperemos que les gustan los niños sus regalos que los tienen los Reyes que los Reyes mami y papi y a ver si les gusta a ustedes también ¡Vamos a abrirlo! ¡Let's go! ¿Ahora regalo open? ¡Si! ¡Mira! ¡Pero a ver que traen los bolsillos! ¡Mira a ver que traen los bolsillos! ¡Ahora! ¡Para que no sea una caja! ¡Para que no sea una caja! ¡Para que no sea una caja! ¡Si! ¡Woooooh! 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 ¡Cuántos plásticos! y ahora tengo un reloj o no, no quiero ya vamos a ver ahora tengo gato ahora está un reloj tengo gato está abiertos, acá hay galletas no acá hay galletas y ahí hay galletas sí canta para Bueno ¡No, no! casi está順ado wow, increíble ¡Eso! Dame otro tío Dame otra tío ¡Dale! ¡No! ¡Sí, oh sí! ¡Wow! ¡Ay, no tolas! ¡Abra, abra! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Está bien? ¿No, para mí? ¡No! ¡Stop! ¡Mapeña! ¡Ven! PUSH! ¡¿Pero?! ¡Cámen nada! ¡Ahhh! ¡Ay ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡As que, á', yn at pearl ya. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!